Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Salzburgo 2, Barcelona 1 Y es que el resultado es engañoso Este resultado queda corto Nos han pintado la cara, ¿eh? Este Red Bull, el todopoderoso Salzburgo Nos ha pintado la cara hoy Y este Ronald Koeman, otra vez más Demuestra que le queda grande este equipo Este equipo le queda muy grande a este entrenador Con este entrenador no vamos a ir a ninguna parte Siempre lo he dicho el año pasado Este entrenador no es entrenador para el Barcelona La Porta se equivocó en dejarlo Y menos mal, menos mal que Messi va a renovar Menos mal, porque si no, ni la Champions la próxima temporada con este entrenador ¿Eh? Ni la Champions Pero ojo, tengo buenas noticias ¿Eh? Mañana voy a publicar buenas noticias sobre el tema Y también quiero mencionar a jugadores como Lenglet Lenglet no puede jugar ningún minuto más en este Barcelona Lenglet no tiene nivel del Barça Y no solamente Lenglet Sino otros jugadores más Lo más bueno de este partido Ha sido ver a Nico González El canterano en el centro del campo Junto con Araujo En el centro de la defensa Por cierto, qué pedazo Qué pedazo de central Es Araujo Y también en la segunda parte Al chaval Valde Que es un avión en esa posición del lateral izquierdo De verdad, es que no me salen ni las palabras con el cabreo que tengo hoy Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo